Hola papá, ¿cómo estás? Déjame contarte Estamos acá siempre en Valparaíso Y nos acabamos de bajar del funicular Que es la salida acá Y este es Valpo Este se llama El Cerro Alegre No sé por qué le dicen El Cerro Alegre Pero yo creo que es debido a que Tiene un sinfín de grafitis Y tiene muchos colores, es bien colorido Este es el mar Y más grafitis Más grafitis, más grafitis Y todo ¿Mirá? Parece Favela Como que es Metapan pero más desarrollado Jajaja ¿Y de dónde? Bueno, te quiero mucho, te mando un beso Cuídate